No comí alumbrado Vean lo que es un trabajo bien hecho Todas las semanas funcionamos con este empaque ¿No es cierto que sí? Sí, está todo perfecto Antes de estar durmiendo y más lloviendo Espero que se está viendo todo Hola, 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 hello a todos ¿Cómo están? Bienvenidos Buenos días para todos Nosotras somos Orgullitas Tienda de regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale, estaré leyendo su mensaje de hoy Y sus saluditos Y hoy va a trabajar Doña Claudia Hola Mejor Niños, niñas, miren Hoy a las 4 de la tarde tendremos un taller virtual Virtual De empaques Porque empacar es un arte Para que ustedes aprendan tips, para que aprendan cositas Entonces les vamos a enseñar 5 empaques, 4 moños, un roseto ¡Hue madre! Se me quedó el balón de Benjamín ¡Ay no! ¡Qué pesar! ¡Qué pesar! Ponemos un globo burbuja Pues yo ya tenía pensado Porque a mí me ofrecieron Bueno, ese taller es hoy a las 4 de la tarde Ahí les dejé el WhatsApp de hormiguitas Si no se han inscrito Ya saben que tienen hasta faltando 5 minutos para las 4 Que es el taller Vale 60 mil pesos en moneda colombiana Listo Madre mía ¿Qué? Como dice la canción Rápidamente ¿Qué tenemos DJ? Esa, esa, esa Hágale pues madre Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Se acuerdan que les dije que si les enseñaba a hacer una pulserita? Bueno Pues les voy a enseñar a tejer una pulserita Les voy a hacer el primer tejido que les voy a enseñar Es el más sencillo de todos Es el que no tiene ciencia de nada Esta es la pulserita que estuvieron pidiendo Exactamente La pidieron Se les tiene mis amores ¿En qué lo van a hacer? ¿Qué tienen ustedes allá en su casa? Que qué saludo tan emotivo el tuyo Siempre la saluda así Hola Mejor dicho Nas dice nada mejor Que despertar con el sonido de la notificación de ustedes Qué lindas Bueno, entonces Catalina En pesos mexicanos no tengo ni idea cuánto equivale Igual las personas que están fuera de Colombia Ven pagarles por Paypal Y por Paypal Pagan el dólares Han estado pagando como 15 dólares Sí, no estoy equivocada Hola Alexa nos dice Que es la primera vez que nos ve Bienvenida Ay, es nuevo Vea pues Bueno, entonces Ustedes lo pidieron Y se les tiene Mi mamá les va a enseñar a hacer una pulserita Hágale pues Les voy a enseñar a hacer el tejido más sencillo que hay Pero Les voy a enseñar a hacer Esto que no enseña Este cosito Que cae nadie Le enseña Que es corredizo Que es corredizo Para que quepa Para cualquiera Estos son Si me van a preguntar los nombres de los hilos No lo sé ¿Por qué no lo sé? Porque yo voy por el camino de la vida Y lo que me va gustando Y como lo voy queriendo Voy comprando Ay, no Liliana Mis mejores despertares son ustedes En serio me alegran el alma Tarea No van a ir a comprar para hacer esto Primero van a trabajar con qué? Con lo que tengan Con lo que tengan Pero si no tienen Tienen que comprar Algún hilito deben tener Porque esto se puede hacer con cualquier hilito ¿Listo? Bueno, mire Yute Cordón No sé cómo se llamarán O sea, ella se le está inventando los nombres Esto está bautizando sus hilos Ya me da miedo de hablar aquí Con lo que me pasó ¿Listos? Ay, madre Saludé a Mili No jodas No puede ser No vuelvo a ser Bueno Si la quieren muy delgadita Se las hago de esto Si la quieren más visible Para aprender Se las hago de este ¿De cuál? Se ven los dos Como quieras quiero Listo Con este les queda más grueso Con este ¿Qué tengo aquí? O sea, tuve que separar De las cositas que tenía Para traerles Esto Si ustedes quieren que les enseñe A hacer caminos de navidad O portavasos Se hace con este redondo Obvio que queremos Eso es una cosa de locos Es que no podía Tenía que escoger Entonces me traje la más chiquita Estos son Todo eso tiene nombre Pero son como extensores Divisores Todo eso Y todos terminan en ores En calentadores En miradores ¡No! Vean este Nazly Hilo satinado Hilo chilo Hilo chino Hilo colar Nazly, 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 Nazly Oiga, y eso que usted quiere a Naz Pero ¿qué pasa? Naz, muchas gracias ¿Qué pasa con todo esto? Esto es para hacer aritos Aretes, topos Pero ¿qué pasa con todo esto? Esto lo podemos adaptar A las bolseras Que vamos a hacer He dicho caso cerrado Bueno Piedritas, piedritas Vamos a hacer el más fácil Y se perdió el búho Que era el que estaba buscando Búho, no estás Listo Bueno Paso primero Necesitamos Tres tiritas Realmente esta tirita Es la que nos va a dar Lo que vamos a hacer Yo les voy a enseñar Cómo yo trabajo O sea, si ustedes Trabajan diferente Ustedes bien juiciosas Listo Las hacen diferente Las hacen diferente Entonces aquí está Entonces yo digo No, pero para yo poderla trabajar Voy a cortarla acá Sin miedo de cortar Pues sí les debería dar miedo Cortar Ah, no traje las tijeras Pero bueno Hola Rose Gracias por que las paso Porque Listo Por nada le hecha a diente Ah Resulta que nosotros Resulta que nosotros Eh Me desconcentré Necesitamos Son tres tiras Gracias Olga La de la mitad Debe ser más cortica Como con las otras Vamos a tejer Va a ser más larga Que ustedes tienen Esta más cortica Y que tienen De estas más largas Que ustedes quieren Combinar este con este Que ustedes quieren Trabajar con este Con estos dos Como ustedes deseen Como ustedes deseen Bienvenidos a los que se están conectando Mi mamá les está enseñando A hacer una pulsera Esta es la oportunidad Cuando estamos acá Si ustedes van a hacer Una pulserita Llena de perlitas O con toquecitos de perlitas Yo personalmente Les aconsejo Que este es el momento Para tener tiras Ustedes llenan Tiritas ¿Cómo las llenan? Con mucho cuidado Hola, está conectada La licenciada Juana y Madre Y usted ¿Qué hace por ahí Tan temprano? Mire pues ¿Qué hago yo? Simplemente Cojo Hablando La tirita Y la estiro Porque o si no Como si fuera A ser un hilo Esto si usted no Si ustedes creen Que esto quema Por eso tiene que saberlo La idea es que quede Súper puntudita Para que sea fácil Meter las pepitas Miren Miren Eso va sacando punta Hola a todos Catalina Haz el cambio en Google Yo creo que son como 15 dólares No sé Tienes que hacer el cambio Hola Gloria Hola Marta Hola, hola a todos Bienvenidos Eso va metiendo Va metiendo Si eso no les llegara a pasar ¿No le metió? No Si eso no les llegara a pasar Miren hasta con esto pueden hacer Con todo lo que tengan Con hilo normal Con todo Con todo Con todo Pueden ensayar Con todo Pueden jugar con lo que tengan Hay unas Que vienen Ay que paso ahí Hay unas que vienen selladitas ¿Cómo así? Que la liga acaba de llegar De caminar 4 kilómetros Ay imagínate que está toda juiciosa Que se salita Me encanta Maravilloso Yo también los camino Pero dormida pues Pero los camino Dejen tener agujas Esto si les recomiendo Que tengan agujas En todo su esplendor Sobre todo delgaditas Para que las agujas Rompan Esto Entonces este es el momento Que ustedes Viendo televisión Viendo la novela Viendo lo que quieran Empiecen a meter Por eso le sacamos puntica Si la puntica quisiera Ya pasó Pero no me dio Buenos días A todos los que recién Se están conectando Bueno O sea Ustedes acá Empiezan a meter Las cositas Y ya Empiezan a hacerlo Ay Lili Gracias Miren pues Dele 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 Del color que quiera Como lo quieran Y pueden hacerlo Acá Como quiera Donde quiera Y acá Este es el centro Así es tal cual Este es la que nos va a dar La mitad Y esta es la que nos va a dar Entonces siempre Vamos a tener Que no tienen suficientes Pepas Pónganle un toquecito Pero que es que las quería Ensállense Con lo que ustedes tengan En su casa Listo Arranqué Listo Entonces esta La voy a hacer Más larguita Gracias Gloria ¿Por qué la voy a hacer Más larguita? Porque esta es la que voy a tejer En últimas A mí me interesa Es enseñarles el final Entonces voy a tratar De agilizar un poquitico Listo Usted es de la de Alexandra Que hacen ejercicio Solo en sueños Ajá A mí que no se me pierdan Estas bellas curvas Listo Yo acá tengo foamy Les aconsejo Que no trabajen Sobre foamy Trabajen sobre hojas Trabajen sobre alguna cosa Que ustedes puedan Tener el control El foamy me parece Que es muy delgadito Para Se nos puede despegar Pongo esta acá Y arranqué Voy a hacer Un nudo comunicorriente Un nudo de zapato Yo resumo Esta es más La del medio Es más Cortica Corta Y está suelta Y la otra Es entera Que quede más larga Para un lado Y más larga Para el otro Y ya le hiciste El nudo en la mitad Arranqué Esperen un momentico Que Beatriz Dice que no hay sonido Todos ustedes Nos están escuchando Nos están escuchando bien Dale madre Dale madre Mientras no responde Listo Bueno Ya hice este nudo Que es el que me va a dar El toquecito Ahora Miren Tengo esta En la mitad Esto es un tiri tiri Eso es exactamente lo mismo Yo como los explico Que me entiendan Este hilito Va por encima Entonces Que hago yo Si este va por encima Miren pues Este va por acá Encima de este Los dos van por encima Que hago Meto una debajo Porque la tengo que meter debajo Porque yo tengo que cercar esta O sea Cercar Amarrarla Entonces yo que hago Cojo esta Se ve Una por encima Meto Otra por debajo Miren Que hice Amarre mi hilo De la mitad Es que Vean Hacer esto Es la cosa más deliciosa Me voy para el otro lado Hago exactamente lo mismo Y así nos vamos a ir Así nos vamos a ir Siempre Vuelve y explique Porque me gusta más Aquí Miren pues Otra vez Tengo la de la mitad Ok Tengo esta por encima Yo necesito Amarrar esta de la mitad La única forma que tengo De amarrarla Es pasando una por encima Y una por debajo Entonces Esta la tengo por encima Es que esa encima La entendí perfectamente Por la otra La que no entiendo Estoy aquí así Meto esta por debajo Vea pues por donde metí el dedo ¿Por qué? Porque yo necesito Cercarla Yo necesito hacerle un nudo Ahí no hiciste nada Ahí no hice nada ¿Qué necesito? Hacerle un nudo a eso Entonces Una por encima Esto lo entiendo perfecto Y esto lo entiendo perfecto Esta por encima Esta es la que no Miren Miren Me la traje Me la traje Me la traje Y la amarré Dígame si se entendió Yo no Miren Miren A ver aquí Se ve Esta está por debajo Y esta está por encima Vuelva y explíqueme Hasta que yo aprenda Vea Hasta que yo no aprenda A hacer esta Y fue madre pulsera No dejo a mi mamá tranquila Ya sé que tiene que acercar Póngala encima Mi problema La segunda Esta la hice Para canto Esta la voy a hacer Para este lado Aprender de mi hilo Este Tengo esta así Miren Este está por encima De este hilo Vengo Ah espera Pero pare 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 Una por un La otra Por el otro No 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 Stop 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 Pero o sea Cambió Ya puso Siempre pongo Una para una Una para la otra Pero acá pusiste Todas estas No Una para una Una para el otro Entonces pongo esta por encima Si Y voy a poner esta por debajo Agarro ahí las dos La de encima Y la de abajo Y la meto Y esta la meto por debajo Vea ya Eso es todo La meto ya No tengo que sentarme Miren 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 el hilo por donde quedó Miren Por esta boquita Si ven Otra vez Ya me toca a este lado Otra vez Esto es el mismo proceso Esto se vuelve uno De una agilidad Impresionante Pues todas las que son Agilidad O sea Yo no Este es el primer Yo diría Yo diría que este es el primer Nudo de macramé Que uno aprende En la vida O sea Estás enseñando lo básico Y me quedé Yo no fui capaz Pues Prácticamente Hay que pesar de mí Pero yo creo Que no se puede Dice José Es que pégale una cinta de siva A la del medio Para que no se mueva Y se vea mejor los movimientos No No porque Hay que levantarla Yo por ejemplo La tengo que levantar Por eso Miren que estoy trabajando Para ahí Otra vez Miren Pongo esta por encima Vengo Es como si fuera a hacer una X Miren Ahí tengo una X Y ven Pero resulta que yo esta La tengo que pasar por debajo Para poder que me amarre Porque si no No me va a amarrar Y si yo no Y si yo no cojo esta Entonces yo no estoy haciendo nada Dice Mili Mi doña Claudia Alias muñeca brava Sabe hacer una cantidad De cosas de María Mili Mejor dicho Dice si Una por encima Una por abajo La segunda igual Movimiento espejo Le llamo yo Yane dice Es súper fácil Es que esto no O sea miren Es de lo más fácil Una acá Otra acá Una acá Una acá Y por eso les decía Tienen que meterle las tiritas Porque este Este es el momento En el que las pepitas Ustedes las acomodan Donde ustedes las consideren Y entonces si le fuéramos Si le quisiéramos meter pepitas ¿Cómo sería? Bueno Es que saqué la que había metido Vamos a suponer Que quiero meterle pepitas Ah o ponerle una en la mitad Como que fuera el decorativo Como que fuera una decorativa Es que me perdió un búho que traje Bueno Miren pues Esta es de este lado Esta es de este lado Esta es la repetición De la repetidera Pero Trabajado Así Sentadito Uno Uno ahí Le queda uno Hermosísima Yo creo que va a ser mejor Hacerla en este Para que se vea más Si manijo Ya te diste cuenta Que tengo problemas En mi vida Si uno es que Los que tenemos problemas De direccionalidad Nos cuesta aprenderlo Creo que va a ser mejor En este Se lo voy a hacer en este Para enseñarles este Pasito Y ya se lo voy a enseñar A cerrar Porque si usted no tiene Si no es Si les enseño a hacer el nudo Pueden hacer una Pero si Todas entendieron Si Entonces no tengo necesidad De hacerlo Todas entendieron Bueno Cierto chicos Chicas Cuéntenos Porfa Miren pues Cuéntenos Si entendieron o no Este proceso Para que se les enseñe A cerrar Esa es La pulsera Que hice Si ven el tejido Hermoso Todo lo que trabajé Como así O sea Acá es donde tienen Que ser muy creativos Si ya Yo ya hice todo este tejido Miren Todo este tejido Ya lo hice Tum tum Lo llené de piedritas Le hice todo esto Porque es que Si me pongo a hacer esto Me demoro aquí Enseñándoles todo eso Sigo o que Usted me dice Que nos digan ellos Listo Aquí voy a hacer El cierre Ustedes no tienen Sino este pedacito Necesitan lucirse Necesitan hacer Cualquier cosita Pero que les Entonces miren Lo que van a hacer A ver A ver Vamos a ver Hay muchas Que trabajan Bisutería Entonces dicen Unas que tienen Una tablita Con dos puntillas Otra que le pega No sé cómo Otra que le pega No sé cuál Pues yo soy más humilde Yo no tengo Sino el telar El color pelé Miren Este Miren pues Es que esto era Lo que yo les quería enseñar Porque esto es lo que Me preguntaron Que cómo cerraban Apenas les dije Que iba a ser la pulsera Me dijeron Que cómo se cerraba La pulsera Para mí es todo un misterio Pongo esta acá A ver Necesito que vean Esta es la pulsera Voy a poner este acá ¿Sí o no? Sí Y me vengo y acuesto Y voy a hacerle Como si fuera Mire aquí tengo Las dos tiras Y con este Vengo y hago Este encierro Ok ¿Se ve o no se ve? Sí ¿Se ve o no se ve? Sí ¿Cuántas? Lo que no quieran Lo que ustedes quieran Porque eso depende De Depende del hilo Qué tan grueso Sea el hilo Qué tan delgadito Como este es un hilo Muy grueso Como este es un hilo Muy grueso Entonces ¿Qué pasa con estos hilos Tan gruesos? Estos hilos tan gruesos No los podemos trabajar mucho Porque quedarían Muy grandes Me devuelvo Me devuelvo Por este mismo huequito Que hice Candela siempre Te devuelves Debajo de las vueltas Exactamente Miren 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 Tengo este aquí Y este aquí Estas son las que Jalé Estas son las que Voy a jalar Otra vez Apenas le veo La carita Ni ya Yo ya me preocupo Tengo este Tengo este Este va a ser La aldavita Esta Para hacerla Aldavita Donde tengo Estas Yo las muestro Miren Este nudito Ven este nudito Este nudito Es el que tengo Que hacer Hacer y hacer Para que me quede Corredizo Ok Porque si ustedes Tienen este Con resorte Simplemente lo hacen Y lo queman Y ya A ver las de la bisutería Como van Que una la hace Con hilo más delgado Y palito de bombón Que otra la hace Con el pitillo No mis amores Ustedes Que les pasa Que están haciendo Eso así Doy vueltecitas Una Dos Tres Doy las vueltas Que yo considere Las que yo quiera Para enseñarles a usted No voy a dar Sino estas tres Lo vuelvo y lo meto Vuelvo y lo meto Y lo voy a quemar Lo voy a hacer Un nudito Y lo voy a quemar Y por qué no se sienta Porque estoy tratando De que quede Al frente de ustedes Listo Este Que hice Este nudo Porque necesito Que esto me corra Para acá Y esto me corra Para acá Ay no Genial Entonces Aquí ya estando acá Me entendieron Esa parte Dice dos Ta 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 Estas Que son las del nudo Las quemo Las dejo Ya Y estas son las Que voy a trabajar Perfecto Por eso les digo No se puede hacer Muy grande Con este Porque Esto es un nudo Está habiendo Un bulto feo Sí Exactamente Entonces Este lo desaparece No le cortan Porque esas son tijeras Con las que ella corta foamy Recuerde que les hemos explicado Tijera que corte foamy Tijera que se vuelve Solo para foamy Pierde su filo Para otros materiales Esto era lo que anhelaba yo Porque yo sufrí Aprendiendo esto Que era la parte Que no me daba Yo decía Pero Yo decía Pero como no voy a ser capaz Por ejemplo Miren que alguna Lo hacen que compite Y yo lo aprendí A hacer así Más manual Bueno Aquí ya tengo esto Si yo dejo esto sin nudo Acuérdense que aquí Ya hice la pulsera Se sale Esta es la Aldavita El cerrojo Lo que ustedes quieran Yo aquí ya decido Qué tan larga Jalame acá por Ay qué fastidiosa Jalame esta pitica Miren Si vieron Y ella se queda mirándome Como está Entonces yo digo Esta Ya es la que voy a hacer Entonces digo yo Ah no Esta me queda acá Madre yo no sabía Hacer ese final Esta la voy a hacer acá No ni nada Como te puedes dar cuenta Yo esto sí El tejido Ya hice el tejido El tejido es la repetición De la repetidera O sea yo no me iba a quedar ahí Prefería mejor enseñarles Esta partecita Estuvo genial Ese final No pero si ustedes Hacen el video Desde el principio Como yo Ay qué rico Acá estamos Acá estamos tinteando Mire Yaira dice Que si este en vivo Quedará grabado Nuestros Vean Nuestros live No se quitan Y les queremos contar Que ya los estamos subiendo Nuevamente a nuestro canal En youtube No nos siguen en youtube Estamos como hormiguitas Tienda de regalos Los pueden ver acá en face O pueden verlos en youtube Todos estos videos Están subiendo Por favor Síganos en instagram Estamos como hormiguitas arte Es la repetición De la repetidera Le metes una pepita madre Como sería porfa Mi amor Yo por complacer Una o hago lo que sea Ustedes pueden meter Las pepitas Por donde En los tres En cualquiera De los tres Y Para que sepan Niñas Que hacer los caminos O los Caminos de la vida No son como yo O los Portavasos de navidad Miren Aquí tengo Ay Marcia Perdón madre Marcia Viste Por eso quiero yo Que mi mamá ponga La pepita Porque dice El adorno En cual se pone En la de la mitad En la que quiera Miren Este pues es para cerrar Ese como maluco Vamos a suponer Que este es el centro Del medio de la mitad Como que vamos a suponer Esa es la de la mitad No la mitad Quedaría acá Ah pues sí Pero vamos a suponer Que la pulsera Ya está elaborada No entonces Hágale Hágala bien A ver Estas berrionditas Como me van a poner A tejer Esto acá Gracias Y miren Y miren como me quedé Con esta Una por abajo Una por arriba Y siempre Es que la seguidilla Entonces Yo quiero hacerla Súper sencilla No quiero Sino que me quede Una en la mitad Entonces Yo cojo Y meto La pepa Que voy a meter Tuntún Ok Esta la hice Para este lado Pues esta la hago Para el otro lado Eso es todo Siempre intercalando Los lados Siempre intercalando Eso es todo O sea Me queda más fácil Siempre la aprendí a hacer Así al aire Increíble Y miren como me va a quedar Queda en la mitad Queda como si esta Fuera parte De la mitad Miren Miren Y sigo El tejido normal Ya lo hice a este lado Entonces lo voy a hacer A este lado Ah ¿Qué quiero poner otra? A ver Pongamos otra Uh Dudas Chicuelos Quiero poner otra Pongo otra Miren Otra Tuntún Y así sucesivamente Y así me va quedando La pulsera Dependiendo de lo que quieras Perfecto Y aquí hago Cuando termine esto Hago exactamente Lo mismo Con esta Con esta Miren Esta pequeñita Es esta 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 Miren Por eso yo me medí En la mano ¿Se acuerdan Que yo me medí En la mano Cómo me iba a quedar Entonces Acá Estando acá Es donde yo hago Este enredijo Este Para que me dé ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Pero es que vos me estás diciendo Que ahí tenés dos Estas dos Y pero tenés tres Estas están acá Estas están acá Esta es la de la mitad Si fueras a terminar esa Voy a terminar esta Yo te la tengo acá Listo Entonces supongamos que ya llegaste al final Llegué al final Supongamos que este es el final Corto Anudo Anudo Anudar Tienen que anudar Bien Y quemar Gracias mi amor Por Por pedirme Sí Yo estoy en las mismas Esto Es que esto me quedó más duro que el amarre del amor No, 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 no Miren Este Pero todos han entendido que yo sea atroja Eso es una cosa Listo ¿Cuál es corto? Los dos de los lados Los dos de los lados Que yo no los necesito Ay, no, no Me va a hacer importar esta mujer Suelte Queman Todo bien quemadito Es que Esas tiras no tienen por qué quedar ¿No es cierto? Ya Esta es la de la mitad ¿Se acuerdan la que me di? La que hice Ya hice mi pulsera ¡Ay! Qué bello esa de pulsera ¡Oh! Yo no había visto una pulsera tan hermosa Y tan larga Y tan larga Vuelvo y hago Con un tejido tan largo Vuelvo y tengo estas dos Y vuelvo y cojo un pedacito ¿Se acuerdan lo que acabé de hacer? Señora Y hago el nudo Y hago este nudo Y ya vuelvo y cojo Se los hago No Obvio Pero usted sí está muy antojado Y me indica ¡Ah! Otra vez Cojo estas dos Esta es la mitad Estas son las que me quedaron ¿Sí? Voy a hacerla La hago ancha Miren Ahora les voy a explicar Cuando alguien les dice Que la hace con un tubo Alguien les dice Que la hace con una aguja Alguien les dice Es porque hace esto Se los voy a enseñar Con todas las de la ley A ver que yo Me llamo es Claudia Miren ¿Qué hacen muchas? Atraviesan la aguja Y le dan la vuelta Voy a dar tres vueltecitas Le dan la vueltecita Una Dos Y tres A ver que cogí La que no era Pensé que enseñarles esto Iba a ser más fácil Cojo esta Pongo la aguja ahí Entre las dos O sea Entre esta ¿Sí? Porque le tengo que dejar Una colita Porque ahora la voy a jalar Ahora si me entendieron ¿O no? Y le doy la vuelta A la aguja Muchas dicen Es que yo lo hago Con un pitillo No sé esto que eso Me lo dijeron Otras dijeron No, yo lo hago Con un palito Esto es Una, dos y tres Lo pueden hacer De lo que quieran Ahí la tienen ¿Qué van a hacer? Van a pasar esta para acá Miren Jalan La aguja Entonces Esta punta Les queda a este lado Y la otra punta Les queda al otro lado Eso es lo que hacen Entonces Ya pasaron O sea Si uno está trabajando Madre Una pitica delgada Un hilo delgado Es más fácil Con esa punta O con el pitillo Como dicen Algunas Pues ya Ustedes ya Juegan A su completa disposición Hacen nudito Queman Y vuelve Y les queda Eso es todo Y ella jala Yo creo que yo Voy a seguir mejor Trabajando Fomi Yo no nací Para las pulseras Miren Ella jala Vieron Entonces ya quemó Este Y miren que ella jala Tun 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 Ella abre El tamaño Que uno quiera Que ese era el secreto Mejor guardado Para las personas Que por ejemplo Dicen Ay tan lindo Lo que usted hace Que uno le dice Pero además Que usted hace Una cosa bien hermosa Por ejemplo Los que hacen Estas pulseras Que paciencia Que talento Que o sea Todo el mundo Tiene un arte Impresionante Este nudito Este nudito Es el que nadie Le enseña a uno Y uno ve La gente Que llega Y hace así Y se quita De eso Y uno dice Yo llegué Y decía Pero como es Que hacen esto Nanita dice Mi primer trabajo Fue en un taller De bisutería Era una empresa Familiar Yo tenía 15 añitos Me llevaba el material Para el colegio Y en el descanso Y adelantando el trabajo Y con eso Le ayudaba a mi mamá Con los gatos De la casa O con los gastos Porque las dos cosas Son válidas Porque si tenía Muchos gatos Pues usted le ayudaba Yo conocí a alguien Que me enseñó A hacer este nudo De la forma Más difícil Del mundo Dice Marcia Y después preguntan Porque las manualidades Son costosas Y uno ve por ahí Hay una manillita ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Es que uno Lo que pasa es que Esto es acaba ojos Uno es muy festeo Uno a veces No valora el trabajo De verdad De las personas Y cuando se van a poner Los precios De Ay Miren pues Que me dan tiro Miren ¿Por dónde? ¿Le salió el tiro por dónde? Ustedes llegan y hacen esto Miren pues Yo recojo esto Ustedes llegan y hacen esto Miren ¿Cuánto costaría Este material? Aquí en Colombia 200 pesos Esto ¿Eso que se hizo? 200 pesos No sé Porque no tiene ciencia No pusimos nada Entonces Van y hacen este tejido Y en material Se les fue 500 pesos ¿Cuánto vale la pulserita? Ay Ay no sé Ay no sé cuánto cobra Pues el material Me costó 500 pesos Ay no Yo no te quiero tirar mucho Ay pues deme 700 No deme mil pesitos Cobran mil No están cobrando los ojos Y es que los Claro que los ojos se gastan Y se acaban mucho Las personas que cosen Que tejen Saben que por eso usan gafas Porque son un acabadero de ojos Es el hecho de yo estar acá Así Acá Concentrada Mirando Que este me quede para acá Que este me quede para acá Que esto me dé acá Que la bolita me meta Estoy gastando ojos Por eso A eso es a lo que le tenemos Que dar valor Doña Claudia Y no como cobra el gasto De los ojos Con toda seguridad De estar enloquecidas Niñas Se deshacen un presupuesto De vida Voy a vivir más o menos Tantos años Divide esos años Divide eso por días Entonces es como Ojo por día En el taller En el taller En el taller Les digo que hay cosas Que son tangibles Y otras que son intangibles El gasto de los ojos Es un gasto intangible Que nunca vamos a tener Pero que es necesario Cobrarlo Además les voy a decir una cosa Yo hago esto Y yo se lo vendo a Ani Y Ani No se no me lo va a regalar Y Ani viene y me dice Y Ani viene y me dice Te lo compro ¿Cuánto me lo vas? Y yo le digo Te lo dejo en mil pesos Miren pues Mil pesos Mil pesos Porque el material No vale nada Entonces te lo dejo en mil pesos Ani ¿Cómo lo va a vender? Con toda seguridad Que Ani no lo va a vender En mil pesos Si ustedes se lo compran Al por mayor Entonces Ani mínimo Se lo va a vender A mil cuatrocientos pesos Cuando eso llegue Donde ustedes Ustedes van a decir Ay no Qué pesar doña Claudia Gastándose los ojitos No, no No cobremos mucho Para hacerlo Lo va a vender en mil quinientos No, lógico que ustedes Lo tienen que vender En mil ochocientos Dos mil Dos mil quinientos Y que va a haber otros Que pagan más arriendo Y más de todo Y lo van a subir a tres mil ¿Cuánto me pagaron a mí? Un mil pesitos Porque es que los materiales No valían más No Ustedes cobran Lo que tienen que cobrar Ay que es que el comer Es muy barato Vaya trabaje Vaya trabaje Vaya corte lo bonito Vaya sea creativo No, no se dejen No se dejen pisotear el trabajo Dice Voy a leer un mensaje Dice Rubi Rubi Tiene duda por el curso Rubi En este momento Acá en Colombia Son las nueve De la mañana El taller Es a las cuatro De la tarde Vale sesenta mil pesos Moneda colombiana Si están en otro país El pago lo hacen Por Paypal La información Se la doy Es por Whatsapp Si están acá en Colombia Pues hay muchísimas opciones De pago Y pueden pagar Hasta faltando Cinco minutos Para las cuatro Faltando cinco Yo ya no puedo recibir Inscripciones Porque de todos los equipos Nos conectamos acá Para el taller Listo Miren estos anillos Ay estos son Todos los que hemos Este es un kit de anillos Que nosotros le vendemos A ustedes O sea ustedes nos compran Y ustedes nos compran Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho anillos Ocho anillos Si ustedes se ponen a ver Las que trabajan en bisutería Me van a decir Doña Claudia Eso no lleva nada Eso no lleva nada Mire Son unas Este fue el tejido Este tejido fue el que Les acabé de enseñar Ese Mire para un anillo Hice ese tejido Para un anillo Y esto O sea esto es precioso Nosotros somos felices Haciéndolos y vendiéndolos Y poniéndolos Haciendo para nosotros Esto es una belleza Miren Si ustedes Empiezan a hacer esto La bisutería Es un trabajo Si ustedes Compran unas pepas Y las saben seleccionar Ustedes trabajan unas pepas Y son Pueden llegar a ser Económicas Dependiendo Hay pepas muy costositas Pues Muy 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 Pero eso ya uno Lo trabaja ya más avanzado Pero estos son Trabajos súper sencillos Y muy económicos De comprar El material Y muy económico De comprar El material La que venga hoy Y diga que vio el envío De este taller Le regalo Estás Y miren Entonces ustedes van a decir Esto no tiene ciencia Esto no lleva a nada Como que la que venga Por la primera Porque entonces A la primera La primera Y le tomamos foto A la hora que llegue Miren Esto No tiene ciencia Póngale que el material Se nos haya ido No sé Mil quinientos pesos No sé Creo que menos Yo creo que mucho menos Hágalos pues Gástese los ojitos Haciendo la tejidita ¿Dónde está la tejidita? Es que yo sin gafas No oigo Entonces ¿Hacemos anillos Este fin de semana? No pero este fin de semana No nos va a alcanzar la vida Miren Es un trabajo muy lindo Muy económico Muy rentable Como el de las velas Que les voy a enseñar A hacer velas Quiero aprender A tejer los aretes Yo les puedo enseñar Lo que ustedes quieran Así soy yo Miren Volví Lo abrí Y ya Loco se ampire Y ya Ay Lo va a ver Y después lo vende No este es mío 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 Esto viene así Para que no se ilusionen Esto es un cuerito Listo Lo pueden hacer En lo que quieran Pueden trabajar En lo que quieran Este lo voy a dejar acá Este lo voy a dejar acá Ya saben Si están en Medellín Y vienen Y dicen que vieron este en vivo Este es de ustedes Y son las primeras Que yo vi el en vivo Pero vivo en Yopal No Ese es de ustedes Que venga ya hormiguitas El primero que venga Chaolín Pingüín Se fue con mi kit De anillos Que debería estar En mis manos Aprovechen esto Si saben trabajar Trabájenlo Si no Péguense De videos Y péguense De hacer cosas Que esto es un trabajo Muy bonito Y lo pueden hacer Y les voy a enseñar A hacer un portavazo Navideño Yeah Ay A partir de la otra semana Venimos con proyectos navideños Que pidieron muchísimo ¿Cierto madre? Sí Vino la mona Ya no sigamos hablando mucho Y Mari es una estrella En Mari es una estrella En bisutería Si con alguien Se aprende a hacer esto Es con Mari Para que sepan pues Listo Chaolín Pingüín Los queremos mucho Estoy en inscripciones Aún para el taller Que es por la tarde Con mi mamá El taller es a las 4 Perdón Mire Estos pedacitos Son importantes Guardarlos así Y en bolsitas Porque con esos Pedacitos chiquitos Ustedes van a hacer Este nudito Este que les acabé De enseñar Este Listo Listo Como he dicho Aquí todo es sagrado Todo 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 es sagrado Miren Yo soy María Bolsitas Y María Cajitas De estos Tengan Compren de estos Manejen de estas cajitas Que son lo mejor Que le puede pasar A uno en la vida Adiós Yo pensé que yo era Lo mejor que te había pasado En la vida Miren Los esperamos En ese taller Y en todos los talleres Ella no dice No mi amor Sí Es lo mejor No Más Y lo usas Pues Y se sigue riendo No Chao No voy a ir a llorar Los queremos mucho Hoy taller visual Aprendieron Díganme que si aprendieron Y no lo dijo Chao ¿Aprendieron Ani? ¿Aprendieron? No voy a cerrar Esta página ¿No aprendieron? Chao Que si no aprendieron Sí Si tenemos tiempo Ahora hacemos otro live Antes del taller ¿Listo? Sí Chao Chao Chao